A Lola mis furros y no furros sean bienvenidos a este nuevo capítulo de los Shards, si cristales de la lujuria creo que sería así su tradición tal cual pero bueno o si creo que es de la lujuria pero bueno Ok, en el episodio anterior estuvimos en directo así que ya se la saben dos horitas de directo por si quieren verlo yo no tengo problema en que vayan a ver dos horitas y suculentas pero bueno Tenemos a nuestro querido protagonista Gavito el cual decidió embarcarse en su aventura a la escuela después de haber hecho Kabum en la anterior con sus poleles Nuestra madre y nuestra hermana nos odia, odia a Gavito y le quiere pero es un Dere y ese tipo de cosas y llegamos a esta nueva escuela de cazadores Lo cual de alguna manera me recuerda bastante a esta escuela ya que hay magia y cazadores por una parte me recuerda a Harry Popote pero por otra parte me recuerda a Ruby también por lo de escuela de cazadores saben Y se supone que teníamos que venir aquí a la reunión pero un chamuco que hizo un pacto con nosotros se nos apareció y nos dijo Hey tú, te quiero tocar el pájaro y que me lo toques y como sabemos que Gavito es bastante facilongo Él le dijo, ay Dragon Sama es lo que siempre he querido y bueno es así como terminamos aquí, ya por fin en la reunión encontramos a un gato Que no me acuerdo su nombre ahorita, creo que era Tarta, no sé qué cosa, Tartas, algo así pero bueno vamos a continuar que ya llevo demasiado tiempo aquí explicando Así que veamos allá que tenemos aquí con el director que es un lion Que guapo está el león, o no, bueno Soy cortado cortamente por algo de música, por algo de la música audible y entonces estoy en una gran figura de un león, ok Él es enorme Todos se vuelven silenciosos de repente Silencio muerto, envuelve el cuarto ¿No se supone que el líder del jefe era un conejo? Él ha sido el líder por sobre una década así Década así, joder no puedo hablar Década así, puedo recordar Espera, ¿cuál era su nombre? Mr. Sable Cedil Ah, no sé Mr. M Mr. Sable Mandrake Él se supone que debería ser Él se supone que debía de estar Pero ellos fueron este, pensaron que un león sería una mejor representación de poder Un símbolo si te tengo que decir Así que hicieron que este chico fuera el jefe En vez de alguna especie hacia ello Una especie de racismo si me preguntas Pero ustedes criaturas son simples como eso ¿Cómo sabes todo eso? Cuando se has atrapado en un cristal por demasiado tiempo Tú... Encuentras esta información de alguna manera u otra Debe haber más razones para la decisión Pero las políticas mortales nunca me han interesado No más preguntas Ah, vale Eh, nuestro querido Scribbles no nos quiere decir más información Bueno, debe, debe, para mí Eso no puede ser la única razón Yo siento que el león se comió al conejo Pero no sé Tal vez solamente soy yo con mi esquizofrenia El... El pinche maestro empieza a hablar Huh Buenos días, distinguidos invitados Queridos maestros y queridos estudiantes Mi nombre es... Mi nombre es Argus Kiraman Y es mi placer darles las bienvenidas A este nuevo año en nuestra prestigiosa academia Este podría ser mi primer año como... Como líder Tomando este... Este trayecto común hacia la consideración Y espero que... Y espero para mí todos ustedes este... Con sus talentos este... Bastante frescos aquí hoy Que será bastante bueno Ok, que amable sujeto, ¿no? Me gustaría agradecerle al estudiante... Al consejo estudiantil Y a los líderes de los cristales Por su duro trabajo Por delicadeza Por lidiar con los problemas de todos los días Y arreglar las nuevas llegadas Hmm También a los este... Maestros del consejo Y otros miembros del staff En su... Por su... Lealtad Espero de que podamos ir este adelante Tanto como yo esté en esta posición Lo cual... Ha sido dicho Es momento para... Las reglas generales Y la historia de la conia Ok Hay algunos gruñidos Y... Y... Quejidos Para escuchar después de que lo dije Dice Supongo que es como el mismo discurso cada año Y mayormente los de primer año No parecen demasiado molestos El maestro saca un gran libro Ornamentado con oro O alguna especie de material amarillo Mirándose bastante caro Pero sigue también siendo muy viejo Uy Ah no Esto va a tomar su rato Si Estoy como Gabito Esto tomará su rato El habla Sobre las diferentes reglas Como comportarse Castigos Por romper las dichas reglas Y más por 20 minutos La detención parece una... Un castigo Popular Para elegir Ah Que bien Uno tras otro Los deberes alrededor de la ciudad Y servicio de comunidad Los sonidos Sonidos únicos Y bastante interesantes Todo lo demás Básico Ok Suena bien para mi Tu usualmente no Haces bullying a los demás Tu no rompes nada Etc Quizás deberías De... De... De hacer eso un poco más tarde Maldita sea Gabito No rompas nada Coño Ignorando el aburrimiento De todos El... Ka El ga Quiero decir Tartarus Estaba... Brillando con emoción Parecemos de la misma edad Y creo que ese podría ser su primer año aquí también Finalmente El jefe Tiene... Va por algo Y actualmente Que estoy interesado Hmm El primer principio De... De todo esto La mayoría de ustedes lo saben De que la academia Laconia No usa El estándar de clasificación De clases Como ustedes Ustedes suelen llevarlo En vez de eso Lo llamamos Cristales Hay cuatro diferentes cristales Disponibles Para elegir Ok El cristal De los Eh... Ah... Ah... Slayer Maldita sea Como se me puede olvidar ese nombre Joder Que triste Slayer No era como De... De... De pinche puñalada Alguna mierda así No No me acuerdo Ahorita mismo Ah vale 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 El del asesino El cristal del asesino Su trabajo Es lidiar Este... Es lidiar Con pequeños números Este... De Night Fallen Estalquean Eh... Furtivamente Y rápidamente Hmm Y también Para asegurarnos De la... De... Proteger las... La protección De las banderas Permanezcan sin ser tocadas Ok El cristal De la hechicería Usualmente Eh... Compari... Com... Comparado Bueno Colocado con un Este... Defensor O asesino En misiones Su magia es versátil Son bastante útiles Para varias situaciones Pero algunas Este... Poseen poderosas Este... Habilidades mágicas Para volverte un hechicero Ok Supongo que tú eres el del escudo Si El del defensor El cristal Del defensor Usualmente De... Para... Proteger... De... Colocado en pequeñas áreas Donde las barreras No están implementadas aún El rol Para jugar De los este... Guardaespaldas Por cualquier larga distancia En viajes De barrera a barrera Ah Y un azulito Y el último Pero el no menos importante El cristal de invocación Oh vaya Que bonito es el cristal de invocación Ellos usan el poder Para derrotar Aquellos que... Ellos pueden usar el poder Para derrotar Aquellos Que pelean Por usar este Una... Piedra... Eh... Una gema Que ellos han dejado caer Las invocaciones Son usadas para misiones Duras Y para labores manuales Peligrosas Y mayor importancia Un invocador Puede aprender a usar este La energía de la gema Eh... Poder para... Ma... Ma... Maquinería moderna Ma... 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 Maquinería moderna Incluyendo barreras Los primeros años Podrían elegir este... Los primeros años Podrán elegir este Entre aquellas Este... Cristales Dependiendo de sus capacidades Elegir cuidadosamente Esto será delicado Por el resto de tu vida En la conía Intercambiar Cristales no está permitido Pero tan lejos como se Hasta seriado por los estudiantes De aquí, alguna mierda así dice Los detalles sobre Su selección de actividad de cristales Será solamente Colocado por aquí Hasta obtener el final De su uso Ok Además, creo que ustedes Podrían ir Además creo que ustedes Podrían llegar demasiado lejos Si ustedes realmente han colocado Sus mentes sobre un cristal Da, obvio He elegido, elegiré uno desde que yo Tengo mis poderes No voy a hacer esta decisión Basada en emociones vagas O algo Graduarse es un Trabajo duro en la conia Pero tenemos este Que llenar desde lo débiles Hasta lo fuerte Así que los fuertes pueden proteger al débil Nice Yo lo veo bien Creo No sé Yo veo a Gabito muy mal Muy débil Yo digo que protejan a Gabito De alguna manera Las luces se apagan O desaparecen Ok Una Un proyector Viene del escenario Baja por el escenario Y un video se reproduce El maestro sigue hablando Mientras Sobre Sobre Mientras Mira imágenes Colocadas en la pantalla Oh Dejadme Iluminarlos Con esta pintura Con esta imagen Principal Hace largo Largo tiempo Nuestro mundo Era rico Con magia Y se encontraba Y se encontraba a sí mismo En un En una Una guerra Los demonios Comenzaron a Spamear todo alrededor O bueno Spam sería como Reaparecer En los alrededores En cada En cada pueblo Sobre el agua O sobre la tierra Y ellos eran Débiles en magia Pero grandes en número Y físicamente superior Con solamente Una esperanza De Con solamente La meta De robar El recurso De poder De la humanidad La guerra Se desarrolló En cada Continente Y Para satisfacer El deseo De lujuria Su líder El Gran dragón Cercuez Fue de lejos La mayor Amenaza De todos ellos Afortunadamente La humanidad Y sus Este Y sus Este Hechiceros Superiores Derrotaron al dragón Tus De Esto debilitó Todos los demonios Y la victoria Finalmente Se llegó Ay Eso se ve Un poco Cochino Pero 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 bueno Eso se ve Muy Muy sugestivo Algunos demonios Permanecieron En el mundo Hasta este Día Conocidos Como Nightfall La mayoría De ellos Escucha Están cerca De De Pinche Están cerca De ser Débiles O mejor dicho No son un peligro Para tu vida Solo No Les des la espalda Hacia ellos Otros Han caído Bajo la protección Del gobierno Aquellos que son Capaces De Hablar Y comprender Pensamientos Pero tampoco Tampoco son Un peligro Inmediato Este tipo Es mejor No molestarlos Todos se Conocen Por no Se Ellos no son Conocidos Por ser Violentos Contra Extraños A menos Que sean Amenazados Uy Uy Eso se ve Macizo Y chungo Algunos No son Nada más Que Monstruos Viciosos Listos Para usar Tu cuerpo Y devorar Tu carne En la primera Oportunidad Que se les Dada Deben de ser Exterminados A la vista Mientras Otros Digamos Que son Mejor Dejarlo Mayor Experiencia Para Cazadores O tal Vez Los primeros Este Los estudiantes De primer año Comenzaron a temblar Mientras otros Estaban riendo Entre ellos Ellos deben De saber Algo Que no Sabemos O quizás O quizás El pensamiento De un Sexy Monstruo Horny Emboscándoles Debo admitir Que esa carcajada Escapó de mis labios También Una cosa Más En tener En mente Cuando peleas Contra Nate Fallen El principal Aspecto De su Distinguidez Viene Para nosotros Esto incrementa Significadamente Los niveles De libido Cuando ellos Están Poseyendo Personas Como lo que Tenemos nosotros Metidos Que es el Chamuco Este Scribbles Es cuando La gente Carcajea Clas y Al punto De reírse Es de Conocimiento Común Pero algunas Personas Pueden ser Bastante Maduras No hay Necesidad De frenarse Todos somos Adultos Aquí Solo No dejen Que pongan Sus manos Sobre Ustedes O tentáculos O cuerpos Pegajosos De cualquier Manera Continuemos Aún así Tan lejos Del peligro Hemos estado Lejos De los Peligros Desde los Por sus Ancestros Nadie Sabe Que es Lo que Cual fue Su nacimiento Realmente Sucedió Todo esto Como sea Los Night Fallens Que Traídos Fueron Traídos Aquí Como un Regalo No Intencional Cuando Se les Derrota Ellos Permanecen Se vuelven Solamente Cenizas Y una Gema Una Gema Infundada Con Energía Variando El tamaño Y Potencia Dependiendo De La Fuerza Del Night Fallen Nosotros Usamos Esa Energía Para Darle Poder A Nuestra Tecnología Magia Y Más Importante Para Cada Cosa Que Nos Proteja De Los Night Fallen Las Barreras Que Rodean Cada Ciudad En El Mundo En Orden De Mantenernos Energía Neitamos Cazadores Aquí es Donde Entra Gabito El Será El Mejor Cazador De Night Fallen Verdad Jaja No Que Engaño Gabito Se Gabito Cuando Vea Un Night Fallen Va Literalmente En Plan De Vea Un Como En Plan De Oh No Ay Me Caí Ay Se Me Cayó El Pantalón No Oh Demonio Tigre No Ay Gabito Por Que Haces Eso Por Que Por Que Pero Bueno Los Cazadores Valientes Que Coleccionan Gemas Y Protegen A La Gente En La Que Necesidad Cazadores Como Ustedes Era Punta A Nosotros Aquellos Que Harán Que Nuestro Mundo Prospere Eso Es Demasiado Lo Amo El Cuarto Se Llena Con Ruidos De Emoción Es Por Lo Que Yo Soy Su Nuevo Líder Y No Voy A Permitir Que No Voy A Permitir Este Su 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 Escuela No Nuestra Reputación Mundial Será Será Todo Gracias A Que Ustedes Se Volverán Cazadores Dices Eso Ahora Jadeos Aparecen Alredo Todo El Cuarto Juntos Con Susurros En Pánico Parece Como Que Los Del Primer Año No Son Los Más Agitados Pero Puedo Puedo Un Montón De Preocupación Mirándose Alrededor Tartarus No Parece Preocupado Así que Mantengo Mi Calma También Como Nuevo Maestro Líder De La Academia Decide Implementar Una Nueva Regla Todos Ustedes Probablemente Escucharon Los Rumores Sobre Esto Una Pequeña Prueba Para Probar Que Son Merecedores Dejame Explicarle Esta Academia Corre En Talento Y Trabajo Duro Si Tu Quieres Presentarte Aquí Algún Día Significa Que Tu Posees Uno U Otro Pero En Que Cantidad Y Como Esto Mantendrá Trabajándote A Duro Para Llegar Tu Meta Sobre Cada Año O Tu Flaquearás Y Te Relajarás Por Solamente Estar Aceptado Mantener Tu Nariz En Alto Y Pensar Que Tú Eres Mejor Que Aquellos Que Pregunten Cuál Es La Respuesta A Lo Que Estoy Diciendo La Prueba De Progresión Es Una Tarea De Multitud Que Cada Estudiante Tiene Que Completar Al Inicio Del Año Para Probar De Que Ellos Siguen Yendo Hacia Adelante La Prueba Comenzará El Viernes A Las 9 En Punto Y Al Menos Será Durará Duramente Tres Días Quiero Decir En Tiempo Todos Los Estudiantes De Primer Año Pasarán El Resto De La Semana Teniendo Familiarizándose Con Los Terrenos De La Escuela Lesiones Cristales Y Entrenamiento Para Las Pruebas Viniendo Con La Ayuda De Sus Señores Bueno Supongo Que Los En Pais Alguna Mierda Así Voy A Tomar Agua Gente Este León Ya No Me Está Gustando Está Diciendo Cosas Muy Malignas También Les Aconsejo Que Comiencen Todos A Entrenar Las Reglas Del Test Y Las Peticiones Serán Anunciadas En El Viernes También De Acuerdo He Estado Preparándome Para Para Esto En Toda Mi Vida Y Eso Significa Que No Lo He Hecho No Tengo Ni Idea Que Va Suceder No Sabía Que Va A Haber Un Test Largo De Tres Días Pensé Que Solamente Sería Se Nos Daría Pinche Papel Un Papel Con Preguntas Como Que Tan Fácil Es Derrotar A Un Nightfall Mímico Supongo Que Con Magia Normalmente Los Mímicos No Les Afectan Los Guelpes Físicos Normalmente Le Pegas Con Magia Porque Es Lo Único Que Les Hace Daño Respuesta Satisfacer Su Líbido Hasta Que El Escudo Se Rompa Bueno Es Muy Diferente A Lo Que Yo Recordaba Si Sé Que Mis Accindamientos Teóricos Pero Ya Pesto En Los Físicos Pero Seguramente Puedo Llevar La Prueba Cierto Tu No Suenas Muy Confiado Ese Es Un Problema Para Mí También Ha Hay No Hay Más De Que Preocuparse Aquí Hay Este Una Probabilidad De Un 35% De Que Pasará Hacer El Examen Si Tú Eres De Primer Año Incluso Será Más Grande Para Los Otros Que Estén Más Familiados Con ello Esto No Está Siendo Muy Reconfortante Bueno Gabito Tienes 35% Si No Te Regresas Con Mama Y Con Hermana Cabrona Que Te Estaba Haciendo Bullying Pero Bueno Nuestra Academia No Puede Protegerte Del Peligro 24 7 Cuando Dejas Los Terrenos De La Escuela Así Que En El Momento Que Firmaron Formas De Admisión Tú Estuviste De Acuerdo De Que Tu Seguridad Es Tu Responsabilidad A La Prueba Determinará Si Tú Tienes La Capacidad De Protegerte A Ti Mismo Si Tú Fallas Tú Serás Este Colocado En Una De Manera Elegante En La Vida En La Ciudad Dejando Dejando Que Los Cazadores Actuales Hagan Su Trabajo Y Como Recordatorio Y Contrario A lo Que Tu Podrías Estar Acostumbrado Graduarse Aquí Podría Ser Un Privilegio No Una Cosa Importante O Me Me Gutería Agradecer A Todos Estos Jóvenes Prodigios Que Tenemos En Este Año O Cierto El Fidel Olvide Sobre Ellos Me Pregunto Quienes Fueron Los Afortunados O Quienes Son Afortunados El Apunta Hacia La Multitud A A Una Chica Conejo Musculosa Después De Yo estoy aplaudiendo Mientras que La habilidad del pinche jefe Está apuntando a estudiantes Que él probablemente solamente viste en fotos El siguiente es una Pantera negra Se ve bastante estoico Pero amigable Genial No hay muchos No es un nombre bastante único Para una pantera Quizá es una metáfora a carbón Después de su corazón De oscuro Y el último Un perro de orejas largotas Llamado Alby Bastante céntrico Me recuerda al gato que encontré en el hoyo Pero ese no tiene ninguna cualidad rara Que puedo apuntar Un chico normal Aquellos son llamados prodigios Y el último pero no el menos importante ¿Cuatro? ¿Cuatro acaso? Pensé que solamente habían Agarrado un máximo de tres estudiantes cada año Él apunta hacia mí Y grita mi nombre ¡Ah! ¡Hostia, Gabito! ¿Fuiste elegido por el destino? No la cagues, por Dios No te ligues al tigre Haz tu tarea, Gabito ¡Coño! ¡Tienes que hacerla! ¡Oh! Olvidé que técnicamente caigo en la misma categoría Eso es vergonzoso Tartarus mira hacia mí con ojos abiertos y Pinche aplaude más rápido y más duro de lo que él hizo para los otros Eso concluye nuestra reunión de la escuela Los mayores de los cristales Los miembros mayores de los cristales Ahora distribuirán los broches y Y las listas o la mierda así Que tengan un buen día O que descanse por el resto del día básicamente Y con esas últimas palabras él se fue Él parecía bastante apasionado por su nuevo trabajo Y también bastante apresurado de irse a algún otro lado Bueno ¡Hola, Gato Tartarus! ¿Cómo te va? ¡Wow! ¿Eso no fue solamente emocionante? Así que tú eres de aquellos chicos especiales, ¿ah? ¿Por qué no me lo contaste? Es tan cool de que ahora somos este... Es tan genial que ahora seremos los mejores amigos, ¿ah? ¿Desde cuándo te volviste mi mejor amigo? O siquiera mi amigo de Gabito Bueno, te doy cuenta que Gabito es bastante... Es lo que es, pero bueno De cualquier manera Aquí está tu broche de hechicería Te veré en la reunión de los cristales Tú tienes las direcciones en... ¡Espera, espera, espera! ¿Algo mal? Ah, pensé que yo podía elegir este de cuatro cristales diferentes Ni siquiera he hecho mi decisión final aún ¡Oh, no, 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 no! Tú tienes todo equivocado Como primer año tú tienes que unirte a los cristales de hechicería Están las reglas Tú puedes elegir este otro Y tú podrás elegir otro más tarde ¡Oh, no sabía eso! Sí No podemos este... Nosotros no podemos tener todos los cristales O todas las herramientas afiladas en el inicio Supongo que tiene un buen punto Ahora, si tú quieres este... Firmar o suspirar o ya que sé Justo aquí tú puedes unirte oficialmente hacia los cristales Pero eso sería genial Sospechoso Sospechoso No sé, no sé No me da confianza Me preocupa Él me da un lapicero y una lista Casi como una tercera Casi al instante que ya está todo firmado ¡Wow! ¿Cuándo lo tuvo... ¿Cuándo lo tuvo tanta gente firmando para esto? Antes de que pueda firmar... Ok Un lobo alto que no tiene mangas Se apresura hacia mí Y es el mismo chico con el que estaba mirando... Que estaba mirándome... De... De... Que estaba mirando hacia mí Con... Con mucho confort cuando yo caminé hacia ello ¡Hostia! Este es el lobo Él gentilmente agarra la lista de mis manos Hmm Oh vaya Se llama Dallan Ok ¿A qué voz le pongo? Eh... Tate Estás... No, no, no Eso no le claría Tate ¿Estás tratando de estafar al... Los primeros años de nuevo? ¿Qué? ¿Qué? No quería... No sabía que tú sabas este... ¿De qué estás hablando, Dallan? Hmm Y parece como que tú... Te has hecho con un montón de ellos, ¿ya? ¿Tate? Ah... Demonios, Dallan Tú arruinaste mi cobertura también ¿Qué pasa? Hmm Eh... Disculpa por la confusión, verás Tate aquí... Es un poco... Problemático Ah, no me digas No me he dado cuenta Y él... Ha tenido muchas, este... Asignaturas para el club de hechicería Tanto como él puede Como castigo Porque... El cristal de hechicería Tiene... Tiene menos miembros Y... El nuevo líder de... El nuevo líder quiere que eso se cambie Así que los castigos Podrían ser un poco raros en ocasiones Hey Hey Tú no tienes que ir diciéndole a la gente Sobre mi... Mi tarea O ellos no firmarán Hmm Es el punto, Tate Tú tienes que convencerles No mentirles Ah, pero no hay Pero... No querrán aquellos perdedores Tener magia Eh... Poderes mágicos geniales Ah Ven como yo sabía que había gato encerrado aquí Pinche gato culero Ya no me... Ya no me agradas Die Y... Venga ¿Por qué no está... Tartarus este... Golpeando sobre la gente? Es un hombre genial Oh Mira Gabito Tu juzbando Que aún no sabe que es tu juzbando Hmm Podrías este... Tú... Calmarte Ese nombre es demasiado edgy Y rasguña mis orejas Y un tigre salvaje aparece Actualmente este es el otro chico Que estaba mirando hacia mí Eh... El grupo es raro Por decir lo último Además que alguien más quiere... Quiera... Quiera meterse Hmm Casi es tan malo como tu segundo nombre El príncipe... El príncipe de las sombras Ah Aiden Hola Vamos a espérate Oh ¿Escuchaste eso? Creo que mi... Vic... Eh... Vicelíder Está llamándome Ah Sí Seguro Como aquel ratón Peque... Aquel pequeño ratón incómodo Que tú le llamaste Vicelíder Porque tú querías este... Gritarlo en un... Tú lo gritarías en un espacio público Ay pinche gato culero Ya no me agrada Tey trató de te transportarse lejos Como él hizo antes Pero el tigre El tigre Ah El... Sí El tigre Aiden Le detuvo con un hechizo Por sí mismo Solo con un chasqueo de... De dedos Es todo lo que tomó ¿Eh? Hmm Eso fue un... Eso fue un buen truco Tú deberías de tratar de aprenderlo No es tan difícil Aiden parece intimidar a Tate bastante Hmm Ah Llamándote a ti mismo... Llamándote a ti mismo Tartarus Es despre... Es el desprecio hacia tus... Eso suena desprecio hacia tus padres Y... Hades en sí mismo Además Dudo de que tú sepas quién es eso ¿Quién es él? ¿Hades? Duramente le conozco Espera ¿Por qué estás aquí de cualquier manera? Hmm Porque entre más personas te las arregles para estafar Entonces menos de mi cristal se obtendrá Hmm Tú debiste de... Tomar este... Tú deberías de tomar el consejo de Dallan O desaparecer bajo... O desaparecerás bajo misteriosas circunstancias Anotado Eh... Lo siento ¿Dónde están nuestros modales? Tate ¿Tú padeces este... Saber... Eh... Conocer a este felino? Este... Buen felino Ay... Que nos dice buen felino y todo Que... Que... Que caballeroso este ¿Yo? Bueno Pues bueno si él lo dice Él solamente está siendo educado Para de... 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 De fantasear Hmm ¿Te importaría entre... Presentarnos? No Los dos... Este... Soltan miradas de... De muerte en su camino Mientras este... De... De... De izquierda a derecha En ese exacto momento Ah... Jees Vale Vale ¿Ah? Sí Mátenlo Yo también quiero Denle con el bate Venga Tráiganme el bate Ok ok No 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 puedo darle con el bate Bueno Este... Lobo elegante Aquí Es el líder del cristal de la defensa Dalan Que en su último nombre Su segundo nombre no recuerdo Pero ¿A quién le importa? Dalan no parece molestado por el comentario Así que él solamente sonríe Los otros... Él... Y ofrece su pata para... Un apretón Lo cual yo... Acepto Él es bastante gentil Ah... Juraría que se agarre Podría romper algunos huesos Si es necesario Y el chico rudo es Aiden El cual es este... Del cristal del asesino Ah... Ok Aiden me da un asentimiento de cabeza Y su mano derecha se retuerce y se mueve un poco Pero él se mantiene bastante... Eh... Quietecito Y ahora que alguien arruinó la diversión Mi nombre actual es Tate El líder de... Nada Aún Estoy tratando de tener algunos nombres para mi... Futura carrera de cazador Supongo que debería de cortar... Quitar Tartarus de fuera de la lista Obviamente Eso sería lo mejor Y este... Chico agujero... Sí Chico hoyo Él acaba de introducirme como chico hoyo Eh... Disculpa Hoyo Esa es una metáfora por... Per... No, 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 no Mi nombre es Gavito Tú debes haberlo escuchado de... Del líder también Eh... Le encontré en un hoyo en el suelo Tu hoyo Pequeños detalles Oh Interesante De cualquier manera encantó de conocer a todos ustedes Así que... Tomaré que ustedes son... Ustedes tres son amigos Los mejores No Eh... Todos son mis amigos Ah Oh... Suena... Suena bastante bien Gavito Vaya... Vaya grupito que te has conseguido, eh Sí que te gustan peculiares Todos ellos rápidamente... Ellos todos dicen rápido y directamente sus respuestas Bastante diferentes todas Ya veo, bueno saberlo Bueno Si tú no firmas ahora Quizás tú lo harás más tarde Cuando mis mejores amigos no estén alrededor de ti para detener... Alrededor de nosotros para detenerte Mira La medalla combina con tus ojos No sé yo No sé yo Ay, acabo de ver todo donde tienen todas las insignias Él la tiene en la... En la chamarrita El dogo la tiene cerca de los pechos Y el tigre la tiene cerca del cuello Ostras Que chulo los detalles Me acabo de dar cuenta Te dice apuntándose a su medalla Hmm Aquí Está el broche conteniendo toda la información que necesitas Supongo que más que broche sería como El folleto, la mierda esa Es rara Creo que Juraría que alguien que te ha regalado Que si alguien Se fuera regalado tanto como Lo que tú tienes Tú no tendrías problemas en no tenerlo Supongo Dalan este... Ríe O bueno, se levanta Hmm Eh... ¿Qué voz le había dado a este? Cierto Aquí está uno de los este... Cristales de diamante también Eh... Amaría que tú te unieras a nuestro... A nuestro... A nuestro cristal Tú podrías ser este... Tener un gran corazón Tú podrías encajar perfectamente en ello ¿Tú realmente piensas eso? Ciertamente Aparte con todo tu poder ¿Sería una pena no usarlo para proteger a la gente? Oh no Él piensa que soy... Que yo soy un gran asunto Porque fui... Fui seleccionado Fui explorado Hmm Únete al cristal del asesino Bueno Ya sabemos a qué cristal debo de unirme Al del asesino Porque si no... Nuestro querido Gabito No será feliz Él quiere meterse en los pantalones de ese tigre Yo lo he visto y me lo ha dicho Y me ha susurrado cosas hasta por... Por whatsapp Me... Me preocupa Gabito me aterra Que alguien me salve Ok Ok no Si tú quieres graduarte Graduarte Haz eso Este tiene el porcentaje de graduación más alto de todos los cristales Aiden va y me da su broche también Ok Puff Porque es la clase más fácil ¿No es eso una buena cosa? Que quiero decir Bueno Eh sí Sí que lo es Ah Ustedes dos están arruinando todo Miro Yo agresivamente tomo los tres broches Gracias lo aprecio Yo solamente necesito algo de tiempo para decidir Todos ellos parecen como... Todos ellos miran en duda De que yo no inmediatamente elegí su cristal Ah Oh my god Oh my god Gabito ¿Por qué no agarraste un que sea el del tigre? Pensaba que era tu amor verdadero Hmm Eso podría ser porque la gente... Dedica sus vidas a cazar este Night Fallen Usualmente saben que la dirección general que... Saben la dirección general que ellos quieren ir Por... A ser adultos No como... Por ser adultos No como tú Estoy ofendido por tu necesidad Pero esto es lo correcto Así que... ¿Hay alguno...? ¿Ustedes tendrán alguna cosa para mí? ¿Por alguna oportunidad? ¿Por una opción? Sí Los tres lo dicen al mismo tiempo dirigiéndome uno Ellos me dan una rápida mirada Y en menos de un segundo Pero instintivamente hace que la atmósfera alrededor de nosotros Atraiga la atención de múltiples personas Bueno... Eh... Cagamos supongo Ok Veamos que pasa El broche O bueno ya no se Voy a revisar que es exactamente Schedule Que lo están usando demasiado ahorita Y no me estoy quedando con la palabra Y... Y les estoy mintiendo Y yo mentir no quiero A ver... Es... Schedule ¿Qué coño? Schedule Cronograma Cronograma Ah... Vale Es un cronograma El cronograma es el mismo para todos Así que obviamente no importa cuál elijas Ah... Sí Eso no importa Venga Elige uno Ah... ¿Por qué veo borrosa que está saltando? Tate está vibrando mientras sonríe Dylan está sudando ligeramente Y Aiden tiene una reacción similar Pero sus ojos son más intensos Ok Solo elegiré Ah... Bueno Eh... Tate No Aiden Aiden era el tigre ¿No? Sí El... 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 Pinche coso este que había leído Ante el cronograma de Aiden Elijo el papel de Aiden Ah... Brillante Tomo el papel y... Pongo a correr mis dedos A través de los márgenes Amo el... Amo el papel que no... No pestañea Puff Él totalmente quiere tu co... Ah... 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 Él podría tener este habilidades mágicas impresionantes O solamente alucinan O solamente alucinan Yo solamente estoy alucinado Pero los pájaros que comienzan a volar en lo... Eh... Pero ahora hay pajaritos volando en lo alto de... De una... De un pobre Tate anoqueado ¿Acaso él fue golpeado porque él estaba a punto de decir Hmm... No te hagas tus esperanzas altas Solo tú... Solo porque... Tú estés haciendo un escenario imaginario en tu cabeza no significa que es verdad ¿Ah? No, no lo era Eh... Cállate Aiden y Dallan están mirándose el uno al otro confundido La confusión parece estar en el aire hoy ¡Qué romántico! Eh... ¿Por qué le golpeaste? Ah... No lo sé ¿Por qué tú le golpeaste? Eh... Creo que eso fue un... Eh... Creo que él estaba refiriéndose hacia mí ¡Oh! Un pedazo de papel elegante no significa nada Y ahí es Van Groñendo La atmósfera que se... De hada es tan gruesa que podría ser cortada con un cuchillo Ah, vale Yo simplemente me spas... Me doy... Me alejo por un segundo Y no quiero saber la razón de por qué es O sea, me quedé en shock por un segundo y no sé qué pasa Obviamente lo hace Es este... Es que este estúpido gato dijo Hmm... ¿Así que tú tomaste las palabras de un iluso como la verdad? No, no Por supuesto que no ¿Tú lo hiciste? No 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 para nada Ah Ah... Esto solo es aburrido Venir conmigo Necesitamos hacer algo ¿What? No solamente puedo dejarlos aquí colgando Sí, tú puedes y tú lo harás Eso es importante Ah Será mejor que lo sea Bueno, eh... Eh, chicos Así que... Ah... Después de demostrarme su maravillosa fuerza noqueando al gato Porque iba a decir que quería el pito del tigre Nuestro querido Gabito Que técnicamente es lo que quiere Eh... Gracias por todo Pero voy... Tengo que irme bastante rápido Eh... Nos veremos alrededor ¡Apresúrate, coño! Ok, bye Ah... Y así Dejé a tres, este... Buenas personas detrás Y bastante atractivas Si puedo decir Oh, gran asunto Tú ya estás sobre ello ¿A dónde vamos de cualquier manera? Solo caminar adelante Entonces tú... ¿Querrás que... Irte a la izquierda? Pasamos por una docena de estudiantes Y ahora estamos, este... Pasando por ahí La academia solamente se vuelve bastante más vívida De acuerdo Ahora a la derecha Lo entiendo Mientras camino me di cuenta Que básicamente estoy haciendo... Caminar al demonio O algo así Eso es lo que no esperaba que sucediera en mi primer día de escuela Pero la suerte nunca ha estado de mi lado Así que me esperaba otra cosa Me permanezco caminando por un rato Así que... ¿Dónde vamos ahora? Solamente me estás dirigiendo hacia... Cállate Estoy tratando de pensar No levantes tu voz No levantes tu voz hacia el maestro Él me da un acentuado suspiro Solo para Para, para, para ¿Y dónde estamos? ¿Y a dónde? Estamos en medio de un pasillo random No, tenemos que ir ahí No tenemos que ir ahí aún Los planes han cambiado ¿Qué? ¿Tuviste que dejar esta increíble conversación por nada? Tenemos diferentes definiciones para la palabra increíble Con... creo Pero no No es para nada Nuestro destino está viniendo hacia nosotros ¿Ah? Me siento... Bueno, me coloco contra la pared cerrando mis ojos ¿Qué? Ok, tú eres un imbécil Creo que tú estás... Creo que tengo que exorcizarte Un trato es un trato Sí, bueno Un buen abogado puede... Hola ahí Terion ¿Quién es Terion? Abro mis ojos un poco y... Miro hacia arriba ¡Hostia! Enfrente de mí permanece un caballo alto Con un piercing Pero con una mirada... ¡Hostia! Él tiene el cristal de la invocación ¡Let's go! Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar este capítulo A mis queridos furros y no furres Muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo Les agradece bastante que prefieran Prefieran este video Este Dergo Dergo marca patito Pero ese tipo de cosas Muchísimas gracias Ya saben Que tengan un bonito día Se despide su compañero Dergo Adiós mis furros y no furros Sayonara Y veremos si al final Gabito se quedará solo O tendrá un arena eterno ¡Adiós! Bye Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil